¿Dónde está la bandera? ¿Qué pasó? Está bueno, ¿Tinto Mata Resistencia? Bueno, la vaina va de que está, de pronto se la saben, entonces canten. Y miren el video, a nosotros nos gustó harto, está chévere. ¡Suscríbete! Así... Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor. Con esta canción he venido a pederte el perdón. Y siempre llores, pero nunca sufras así. Encuentras cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!